hola que tal amigos de youtube aquí les saludo una vez más y bueno en un vídeo de hoy les traigo sticker para whatsapp en esta ocasión los stickers son random es decir son de memes de diferentes personajes y bueno ahora vamos aplicación para que vean cuáles son los stickers y bueno aquí ustedes pueden ver el sticker entre ellos la señora y el señor del meme mostrando ya sea la cara triste o la cara feliz en el fondo y bueno si han visto mis vídeos anteriormente ya sólo descarguenlo y disfrútenlo de lo contrario te invito que veas el vídeo completamente hasta el final lo primero que tenemos que hacer es ir a la dirección del vídeo y darle clic al enlace que dice descargar el sticker que te va a mandar a la siguiente página que es ésta presionar el botón ver requisito de download y la descarga del sticker comenzará automáticamente ahora te vienes a tu sector de archivo a tu carpeta de descargas ubicar el archivo que recién descargamos a dar clic encima y el aplicaciones y el ticket maker y el paquete de tickets se postará automáticamente la aplicación yo sólo por último le darás en añadir a mi librería y añadir a mi whatsapp y bueno amigos eso será todo espero les haya gustado el vídeo denle like y suscribanse y nos vemos hasta la próxima